Hola hola chicas, sean bienvenidas de nuevo a mi canal. Traigo un nuevo diseñito. Estos colores son colores pasteles chicas de Mia Secret y estaré usando el color cake, color rosa, es de Mia Secret y el azul que es color pastel blue. Esa es de la marca Cosmetic Polymer y estaré usando también el amarillo que es de la colección Fruity y es color banana. Espero les guste este lindo diseñito chicas, a mi me encantó. Fíjense que fui a una tiendita de chinos y tenían esta uñita parecida y decidí tomarle fotito para yo recrearla acá en la casita. Me encantó mucho como quedó. Un familiar me dijo hazla y para que después me las hagas a mí así. Le encantó también a ella el diseñito. Ahorita pues le acabo de hacer sus uñitas pero pues ojalá que ya cuando se quite ese diseñito pues ya pueda usar este. Si es que se anima porque a la última pues como ella no está acostumbrada a usar así tantos colores y tan grandes pues dijo que a veces se animaba y si no pues este para la que guste aquí está. A mí me súper encantó allí esos tres colores como lo puse. Ahorita voy a encapsular chicas este con el acrílico clear que también es de Mia Secret. Me encanta mucho chicas se los recomiendo. Esta marca me gusta mucho. No la no la he encontrado ahí aquí porque la chica que vendía esa marca este pues está cerrando su tiendita y pues ya este ya no está trayendo de Mia Secret este pero pues si le alcancé a comprar este pomito que ustedes ven allí y bueno pues aquí sigo encapsulando esta uñita y este después de encapsularla paso a limarla rapiditamente chicas y para ponerle una voy a estarle poniendo gel encima así es como tenía esta uña como tipo unicornio así más o menos lo hizo esta persona porque usó también el polvo holográfico este y me encantó como quedó espero que a ustedes también les guste chicas y chicos y bueno pues este díganme cómo han estado ustedes este que me cuentan yo pues dejé unos días de poner videito porque pues me puse ocupadita aquí y este ahorita que tuve chancita me puse a editar este rápidamente para este subirles este videito ahí tengo otros dos más que espero subirlo ya en esta semana uno tal vez y para la otra otro pero pues este voy a ver a ver si alcanzo porque tengo pues unas fiestecillas allí y pues voy a estar algo ocupadita chicas aquí como pueden ver con un pincel muy muy delgadito este agarre poquito no fue el constructor chicas porque no lo tengo no lo he conseguido aún pero usted el gel el finish gel que tengo o puede ser el cap o el beige el que sea de los tres que tengan chicas funciona muy muy bien a me fascinó como quedó miren aquí a una no lo seco este pero me gustó mucho mucho como como se miraba así este pero ya después de que lo metí a secar lo metí a secar por dos minutos chicas y aún así se miraba súper súper lindo aquí trato de ponerle un poquito más de gel porque si se miraba muy muy delgadito y el que yo había mirado estaba más abultaditos chicas entonces si le estuve poniendo más aquí ya estaba seco chicas y entonces voy a ponerle con esta brochita el polvo holográfico es de colores chicas yo quería un uno que se ve así al color de lo que de los colores que tiene allí pero aún no lo he podido encontrar no sé qué clase de polvito sea eso si ustedes saben chicas y y lo tienen háganme saber de cuál es ese polvito no se ve de colores ni se ve este no sé cómo decirle se ve como transparente como brillosito nada más pero como que agarra el tono del color que le pones de acrílico entonces me gustó mucho este no lo he podido conseguir y este como es holográfico si se ve muy muy bonito también pero he estado buscando este otro que les digo este porque me 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 gustó mucho como quedó y bueno ahorita voy a ponerle estas piedritas chicas que ustedes ven aquí ahí ya le estoy poniendo el finish gel para empezar a pegarle las piedritas y voy a estarle pegando también esta es la ruedita que estaré pegando y con estas piedritas también que son de colores este muy muy bonitas nunca había usado esas rueditas esas ya tengo como unas dos o tres semanas que me llegaron chicas pero la verdad que no tenía idea de cómo las podía usar entonces este como el diseñito así estaba entonces así dije dejas tratar de hacerla lo más más parecido que pueda entonces así fue como como la puse ahí voy a estar poniendo una grande y tres piedritas allá adentro quedó súper chulo chicas ahí si les gusta y si alguien lo quiere recrear pues sean bienvenidas siéntanse libres de recrearlo a mí me me encantó mucho para esta primavera que ya casi estamos allí o ya entramos y este si les gustó el videíto chicas déjenme sus lindos comentarios compartan el videíto para que más personitas lo puedan mirar y este pónganme un dedito arriba chicas pónganle like si les gustó y pues estaré esperando esos lindos comentarios que me encanta siempre recibir chicas hay discúlpenme que mi perrito este ladro pero bueno aquí pasando otra cosita pues aquí le voy a estar poniendo estas tres piedritas también chicas que me fascinó como quedó todo me fascinó y bueno chicas pues aquí las dejo con este videíto les dejo muchas muchas bendiciones muchos abrazos las extraño mucho 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 este la que guste hacer colaboración háganmelo saber chicas que quieran que que hagamos un videíto juntas háganmelo saber y bueno así fue como quedó chicas espero les haya gustado reciban bendiciones bye bye